El día de hoy pondremos a prueba tu inglés con un examen con algunos de los errores más comunes que las personas suelen cometer cuando estamos aprendiendo inglés. En total serán 10. Y al finalizar te pediré que comentes cuántos sabías y cuántos no para ver cómo te fue. No olvides dejar tu like y retar a otras personas a tomar esta prueba. Sin nada más que decir, y si estás listo para tomar tu test, comencemos con tu prueba. Mis vecinos son ruidosos. My neighbors are... Recuerda que messy es lo que conocemos como desordenado. Por otra parte, noisy significa ruidoso. Mi vuelo despegará. Recuerda que ambas respuestas son ruidoso. Estas son phrasal verbs, pero run away significa huir o escaparse. Mientras que take off significa despegar. Es una buena idea. Es una buena idea. A buena idea. Es una buena idea. Recuerda que ex es un posesivo. Es decir, que se usa cuando algo le pertenece a algún animal, objeto, cosa, etc. Ex es la contracción de eres, que significa eso es o eso está. Las personas son felices. Las personas son felices. People are happy. Recuerda que, aunque people no tenga una S al final, sigue siendo un grupo de personas. Por lo tanto, su auxiliar sigue siendo plural. Comeré y después mire. umsosa es el grupo de personas. Las personas son felices. Los Cambio de mordán��. Las personas son felices. Las personas son felices. Las personas son felices. Las personas son felices. HasPER, sin han común ener return? Recuerda que normalmente usamos then para hacer comparaciones. Por otro lado, usamos then para indicar la continuación de algo. Quiero seguir leyendo. I want to reading. I want to keep on reading. Recuerda que ambos son phrasal verbs, pero take up significa comenzar algo, mientras que keep on significa hacer algo de manera continua. Esa tienda es muy cara. That store is too expensive. Recuerda que la palabra cheap es lo que conocemos como barato, mientras que expensive es lo que conocemos como caro. He estudiado por años. I have studied for years. I have studied for years. Recuerda que since significa desde, y se usa para hablar de un inicio de un periodo de tiempo. For significa para o por, y se usa para hablar de un periodo de tiempo. Trabajo los viernes. I work Fridays. I work on Fridays. Recuerda que siempre usamos la preposición on cuando estamos hablando de los días de la semana. Ese no es mi trabajo actual. It's not my job. Recuerda que, aunque hayan palabras que se parezcan al español, no siempre significan lo mismo. Actually, en realidad significa de hecho y current significa actual. Gracias por ver el video.